Hoy no solamente se celebra el Día del Periodista, que nosotros consideramos es muy importante para el país, porque es la demostración de independencia, de compromiso, de confiabilidad, sino adicionalmente porque estamos atravesando por unos momentos en la era digital que ameritan discusiones y debates. Quizás es uno de los grandes dilemas que tenemos todos los medios tradicionales, y es cómo pasar de la calidad y de lo que la gente está acostumbrada a ver de nosotros en papel a la era digital, que obviamente tiene unos tiempos muchísimo más apremiantes. Hemos generado un modelo de negocios en el mundo digital, en donde el click es el que te da dinero. Entonces, asumamos que un espacio importante para la generación de noticias falsas son páginas que se crean únicamente con la lógica de obtener recursos económicos a partir del click. Que son bienvenidas, digamos, las alianzas de muchos medios para temas puntuales, pero que es muy peligroso que todos los medios empiecen a alinear su discurso. Si queremos una sociedad plural, es bueno que haya diferentes medios que tengan diferentes perspectivas, diferentes enfoques, etc. Entonces, en esa medida lo que queremos hacer ahorita es ayudar a que, sobre todo en lo regional, pueda haber otras personas que verifiquen el discurso a su manera.